Estoy en compañía de la vicepresidenta del ente regulador, Elersan, está presente aquí en Curubatí para poder dar a conocer el resultado de análisis de agua que se hizo en Carenteyú. La arquitecta, ¿cómo era la arquitecta? Mierta Alcaraz. Bueno, es una preocupación para los medios de comunicación, para todos los integrantes de la sociedad esta situación de cantidad de sistemas de agua que están proveyendo a la ciudadanía, que están contaminadas, arquitecta. ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista del Elersan esto? Bueno, Elersan como principal objetivo, fundamento, tiene regular la calidad del agua, o sea, del prestador en sí, porque nuestra relación es directamente con el prestador. Regular la calidad del agua y la prestación que dan las comunidades. ¿Y cómo ven? ¿Cómo ven la preocupación? La preocupación es constante. Es constante porque los resultados de las personas que van a los hospitales son dramáticos, y dramáticos no en el sentido de como una epidemia, pero los problemas gastrointestinales ya están siendo muy frecuentes, algo que podemos evitar. Entonces, Elersan se está abocando más a lo que es, primero, la cobertura, que estamos llegando ya a más del 65% ya de la población. Como ustedes sabrán, hay poblaciones que están muy alejadas. Entonces, ahora mismo en el departamento, abocados a la ayuda conjunta con el Moisés Bertoni, con los dos laboratorios móviles que están a todo terreno, entonces podemos llegar a más población, que es la preocupación. Esas poblaciones que no pueden hacer un estudio del agua que están tomando. Entonces, Elersan se acerca, saca las muestras, tiene todo un resumen, y ese es el resultado que le pasa a las autoridades competentes. Las autoridades deben saber qué está tomando su población. Entonces, hoy en esta reunión estoy viendo que hay mucha gente que está preocupada. Entonces, ese primer paso es el que a nosotros nos interesa, estar de cerca con la comunidad y con las autoridades. La ley de Elersan, sin embargo, arquitecta, pareciera que es irreal, porque acá, por ejemplo, no hay comunidades que tienen como para controlar el agua. Sin embargo, la ley de Elersan le obliga mensualmente a controlar. ¿Cómo vamos a hacer ese impase para que la gente pueda tener la posibilidad de que ellos mismos puedan controlar? Bueno, en realidad es una ley de aplicación. Y como ustedes saben, la aplicación se cumple, no se cumple, no se cumple, se aplica. Pero en este caso, la ley de Elersan está siendo más flexible por las posibilidades mismas de la población. Uno, por las posibilidades económicas y otro, las distancias, que ellos deben acudir a un centro que les venga a hacer la muestra y que les saque. Por eso, una es la distancia y otra es la parte económica. Hay poblaciones que tienen 15, 15 usuarios, están alejados. Y ellos, incluso para pagar el uso, tienen que contribuirse de repente, pero no podemos dejar, no podemos hacer la vista gorda a la gente que está necesitando. Entonces, tenemos que llegar a toda la población. ¿Y cómo podemos hacer para que el Estado, el gobierno, lo puedan...? Estamos trabajando en eso, pero hay que bajar la línea. Esta es la línea que estamos bajando nosotros. Es la única forma, es el trabajo de hormiga. Esas pequeñas preguntas que tiene el usuario, tienen que sacar, deslizarse de todo eso de que están apareciendo con respecto a los análisis. Cosas tan básicas que se pueden cumplir. Luis S. Bertoni entrega cloradores y no se está utilizando. Eso sí, para mí, es preocupante. ¿La gente es inconsciente en ese sentido? Es inconsciente porque todo esto que se está explicando acá, algunos dicen, no, el cloro hace daño. No, el no uso del cloro es lo que está haciendo daño, porque no están conociendo qué verdaderamente toman, qué es lo que le están enfermando a sus niños. Bueno, de aquí en más, los controles, ¿cómo van a ser? ¿Van a ser permanentes? ¿Van a procurar ser permanentes? ¿Cómo piensan realizar eso, el control del agua? Bueno, controles permanentes no podemos hacer por la cantidad de personas. Nosotros estamos más de 80 nada más en el Lusani, es a nivel nacional. Los técnicos constantemente están en el campo. Cuando hacemos un convenio por un cierto tiempo, estamos fijos y como que intensivos. Entonces, esa intensidad hace que nos dé un resultado. Ese resultado no va a tener mucho cambio a partir de dos, tres meses. Ahí se debería de volver a entrar y hacer. Pero, económicamente, es un poco costoso. Entonces, también tiene mucho que ver la presencia de la Fundación Moisés Bertoni. Para que nosotros podamos trabajar conjuntamente con ellos. Ellos hacen una parte y están hacia el total. Pero, trabajando en la unión es la fuerza. Es decir que, ¿no tiene la capacidad hasta el momento para cubrir toda la demanda? Tiene la capacidad, pero en su totalidad no podemos llegar a toda la población. Ahí, cuando se llamó a lo que salió de emergencia nacional con respecto al no acceso al agua. Empezaron a aparecer provisiones y se empezó a hacer pozos. Sí o sí la población tenía que tener agua. Pero, ahora, bueno, ese es uno, el alcance. Lo segundo es la calidad. Hay muchos que no tienen agua potable, inclusive. No, todavía no. Nos falta mucho por hacer. Pero, en lo que es AirSAM, constantemente estamos haciendo lo posible para llegar en todos los lugares que necesitan. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!